Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, viernes 13 de mayo del 2022. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 7, 0 y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos y el número ganador es 1. Y el número ganador es 3 monazos y el número ganador es 7. 7.